Señor, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, sin ti no vuelvo más, Señor. Espíritu Santo, te vela mi Cristo, quiero más de ti, Señor. Señor, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, sin ti no vuelvo más, Señor. Yo te adoro porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres santo. Yo te adoro porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres santo. Espíritu Santo, te vela mi Cristo, quiero más de ti, Señor. Señor, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, sin ti no vuelvo más, Señor. Espíritu Santo, te vela mi Cristo, quiero más de ti, Señor. Espíritu Santo, te vela mi Cristo, tú eres mi ayuda, sin ti no vuelvo más, Señor. Espíritu Santo, te vela mi Cristo, quiero más de ti, Señor. Hoy tú eres, Dios te adoro, hoy tú eres santo. Dios te adoro, hoy tú eres, Dios te adoro, hoy tú eres santo. Espino Santo, Espino Santo, Crédame en Cristo, Quiero más de ti, Señor Tu eres mi fuerza, tu eres mi ayuda Sin ti no puedo más, Señor Y tu santo, que era mi Cristo Quiero más de ti, Señor Tu eres mi fuerza, tu eres mi ayuda Sin ti no puedo más, Señor Yo te adoro, por ti puedes, yo te adoro Por ti puedes, yo te adoro Por ti puedes, yo te adoro Yo te adoro, por ti puedes, yo te adoro 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 Por ti Oh, we love you, Jesus And let me know the Lord here tonight Call somebody to know the Lord here tonight Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you